Cada burbuja de aire es un universo cóncavo como éste. El cazo, la realidad, y cada una de las pompas, una realidad infinitamente separada de la otra. Lo importante es que estamos en el presente, en el regalo, y que sea lo que sea lo que hay que hacer, lo hay que hacer ahora. A mí me va muy bien para mis haters. Estoy perdiendo peso, he salido a andar y ya no bebo alcohol, solamente mate, café y té. Voy a echarle un poco más. Me ha quedado un poco mal. Es que ya lo había echado antes. Bueno, ¿qué hay dentro? ¿Qué hay dentro? ¡Ah, una sorpresa! ¡Una sorpresa! Entonces, reacción cuántica. A ver, ¿cómo lo estáis viendo? La forma está impresa en la piedra, en mi realidad en ella. Malditos ilusos. Mi amatista celeste es una piedra de los deseos. No es tanta en cuanto la piedra, sino la que has depositado en ella, cuando la has tocado. ¿Y que cuánto tiempo hace que la tienes? La amatista celeste se integra por olmosis en el agua caliente. Y yo me la bebo. Y así me bebo a esta euforia colectiva en la que sucumbí en mi talento insano durante los últimos veinte años, tiempo desde el cual la amatista celeste siempre ha estado conmigo. Y para los que pensáis, para los que pensáis que lleváis una piedra con vosotros desde hace veinte años, os vuelvo a mostrar mi nuez de una sola cara. Buscad, incautos, buscad la única nuez que es nuez naturalmente, el cerebro, la mente, la mente. Y bueno, chicos, la guardamos otra vez el nuevo asillito. Vamos a probarlo. El primer mate es el mate de los tontos. Yo no sé por qué lo llaman el mate de los tontos, a lo mejor porque se acaba muy rápido. No toméis mate si no lo habéis tomado nunca, o no sois mayores de edad, pero si tomáis café y os habéis cansado del café, pues oye, probad con el mate, que bebes más agua. Y lo bueno del mate es que si lo empiezas a tomar sin azúcar y dices, sabe, sabe, amarguito y eso, pues pruébalo, pruébalo, a ver cómo sabe, y luego pruébate uno, ¿no? Tómate uno. O te fumas un cigarro y que le das una calada así, pero te tomas uno, te tomas un trago, un mate, ¿no? Todo el que haya probado un mate en su vida, va por ustedes. Al que le guste con azúcar, que se lo haga con azúcar, pero yo lo probé sin azúcar porque las personas que lo tomaban mientras que yo empecé a probarlo, en aquella época lo tomaban con bueno, estoy renderizando un vídeo que los vídeos no lo tardan mucho hasta que se consiguen subir a YouTube y bueno, tengo... ¿Qué pasa en ese vídeo? Es que hay unas cosas así que...